... ... Yo creo que es algo que no puede pedirle al Partido Popular, que no puede pedirle a ningún propio institucionalista, porque sería ser cómplice con todas esas medidas que le está tomando, sobre todo, precisamente hoy, está firmando UPN con Pablo Casado un acuerdo para defender Navarra. Va a enseñar que se agarra a su Partido Popularista y Bilbo, que se aníe, que se agarra a su Partido Popular, como ya hay en la mesa. Es que todos los pasos que va a dar por el Partido Popular, cuando hay que tomar decisiones de verdad, cuando hay que hacer declaraciones de la de los puentes, cuando hay que tomar una decisión. Bueno, felicidades a los castellanos y vioneses, que van a tener cuatro años con gobierno estable, y ahora vamos a por Madrid y Murcia, que también lo ven. Suerte, un abrazo, doctor. Gracias. Un abrazo fuerte. Una y otra vez que vuelvo a seguir. ¿Aquí me ha permitido? 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 ¿Entendé que no? Querida familia, ¿os acordáis de las vacaciones cuando erais pequeños? Cuando alquilábamos aquella casita en la playa ¿Os acordáis de las parejas del tío Mario? ¿A que sería bonito volver a vivirlo juntos? Os esperamos en aquella casa, porque ahora es nuestra casa ¿Dejo este último o mejor se lo contamos ya a mí? Mejor aquí, un sorteo de vacaciones de Lotería Nacional Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que se le ha soñiste Esto será arte contemporáneo No lo pienses más, hasta el 15 de julio, 300 euros de regalo en tu ortodoncia Y es una chuta, pide que te hagas 3K1, bueno, todas las manos. Pobre futuro con internet, mi tío. Pero al final, siempre se equivocaba. Por eso, cuando se puede tener muchos problemas por el proceso de examinado, pensé que debería una solución procesada. Para los tuyos, si tienen baterías y están de camino, o si acaban de llegar a casa, con 6365 verás que no hay nada que preocuparse. ¡No! No digas no. Ves y hazme un escritón de ayuda con 100% ingredientes naturales. La de la vida, mi mente y con que le hicimos, caída controlada. A la vida, la señal, intenta cuidarlo. Y ahora está fuerte y justo como te gusta. Pilex, si hay que poner el ejercicio ya con el ejercicio, cuando va a desangir, antes de llegar, se te gusta. Pilex, si hay que poner el ejercicio, porque para la caída intensa. ¡No, no, no! ¡No, no, no!